Una de las cuestiones más importantes para los padres, además de educar personas de bien para la sociedad, es cómo educar los hijos, de tal forma que sean prósperos financieramente. Si usted es padre, le ofrezco los siguientes consejos. Primero, y este es el consejo que considero más importante, desarrolle el hábito de conectar a sus hijos con mentores. Personas que tengan una historia de éxito que contar. Alguien que le pueda servir de ejemplo y de referente en temas como el desarrollo personal, la inteligencia emocional y la educación financiera. Alguien que tenga un estilo de vida que lo pueda inspirar. ¿Cuál es la manera más fácil de conectarlo con mentores? Debe llevarlo a seminarios de liderazgo, desarrollo personal, inteligencia emocional, educación financiera y autoayuda. Déjeme decirle esto. La sola acción de llevar a sus hijos a este tipo de eventos tendrá un mayor impacto en ellos desde el punto de vista financiero a largo plazo que todos los años que pasará en el colegio y en la universidad. La mayoría de nosotros hemos crecido, hemos nacido en familias trabajadoras y que viven con estrechez económica. Como padres es casi seguro que transmitiremos a nuestros hijos, que duplicaremos en nuestros hijos todo el amor, todo el cariño, toda la paciencia y toda la disciplina que tuvieron nuestros padres con nosotros. Pero también transmitiremos, también duplicaremos las ideas acerca del dinero, las ideas acerca de asumir riesgos, las ideas acerca de los negocios, del liderazgo y del emprendimiento. Pero ¿qué ocurre si nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros mismos y el resto de la familia no tiene ningún ejemplo? Por ejemplo, escúchame bien, no tienen ningún ejemplo que mostrar en estos temas. En este tipo de circunstancias que es lo normal, que es la regla que se repite en la mayoría de las familias, nuestros hijos repetirán el mismo tipo de desastre financiero que probablemente fueron nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos. Pero ¿qué es desastre financiero? Desastre financiero es vivir siempre con lo justo, midiendo centavo a centavo cada gasto. Desastre financiero es pasarse toda la vida en un trabajo gris que realizamos únicamente porque nos toca. Y desastre financiero es estar siempre hundido en deudas de todo tipo. El problema es que nuestros jóvenes verán en el colegio y en la universidad, que los profesores, que sus maestros, están igual o peor que sus padres. Y que además estos profesores, todo lo que les explicarán, todo lo que les enseñarán, estará encaminado a cometer los mismos errores, a repetir los mismos patrones. Y es por esto que los jóvenes terminan creyendo que la vida es así, porque todo el mundo es así y por lo tanto es lo normal. Y como la vida es así, ellos se quedan así. La única forma en la cual podremos retirar a nuestros hijos, sacar a nuestros hijos de este círculo virtuoso y aceptando que nosotros mismos no le podemos dar ejemplo, que nosotros mismos no le podemos ofrecer consejos en temas económicos, a menos que nosotros queramos que nuestros jóvenes, que nuestros propios hijos repitan nuestros mismos errores, la única forma en la cual nosotros podremos sacarlos del círculo vicioso es llevándolos a seminarios de desarrollo personal, de autoayuda, de inteligencia emocional, de liderazgo y de educación financiera. Asistir a seminarios como los del conferencista mexicano Miguel Ángel Cornejo o como los del conferencista T. Jarecker, Robert Kiyosaki, John Maxwell, Nick Bugisi, de Estados Unidos, el hombre que nació sin pies y sin brazos, o como los del Padre Gallo de Colombia, asistir a este tipo de seminarios, nos pueden cambiar la vida, porque pueden cambiarnos la forma en la que vemos la vida. Son oradores, son historias, son biografías, son visiones del mundo y son ideas que han impactado mi vida y la han impactado de una forma exponencial, mucho más que todos los años que pasé en el colegio, en los años de universidad, los años de posgrado y de máster juntos. Y han supuesto mucho más en términos de valores, en términos de desarrollo personal y en términos de crecimiento financiero. El único problema, en mi caso, es que únicamente comencé a recibir este tipo de educación tarde en la vida, a partir de mis 23 años. ¿Qué puede ocurrir con un joven, con su vida, con su mente, si comienza a ser impactado por este tipo de personas, por sus visiones, por sus ideas, por sus ejemplos, por sus sugerencias? ¿Qué puede ocurrir con un joven que comienza a ser impactado por este tipo de personas, a los 14, a los 15, a los 16 o a los 20 años? Para mí es indiscutible que sus probabilidades de éxito en la vida serán muy altas. Y es indiscutible también que jamás se tendrá que humillar trabajando en cosas que no quiere hacer. Es decir, trabajando para otro por dinero. Un joven con habilidades de liderazgo, con una alta autoestima, inteligente emocionalmente y educado financieramente, estará totalmente preparado para construir su propia fortuna entre los 20 y los 30 años. Si se lo piensa, son precisamente estas variables. Críticas para la felicidad y la prosperidad financiera de cualquier ser humano, son las únicas que nos enseñan en el colegio y en la universidad. Valores de liderazgo, mentalidad empresarial, cómo subir la autoestima, cómo comunicarnos con otros seres humanos, cómo tener un mayor nivel de inteligencia emocional y recibir educación financiera. Y nos enseñan porque nuestros profesores también carecen de ellas y en nuestras familias también carecen de ellas. Segundo, desde pequeño, nunca le digas a tu hijo, hijo, ¿en qué te gustaría trabajar cuando seas grande? Le propongo cambiar esta frase por la siguiente, hijo, ¿qué tipo de empresa te gustaría tener cuando seas grande? Y la razón es sencilla, cuando somos pequeños, se construyen en nuestra cabeza, los paradigmas que aceptaremos como ciertos y con los que viviremos toda la vida. Si tú le dices a tu hijo desde pequeño y le repites y le repites y le repites y le repites, si le repites desde pequeño, hijo, ¿qué tipo de empresa? ¿qué empresa? ¿qué tipo de empresa te gustaría tener cuando seas grande? Él crecerá creyendo que tener empresa es normal y por lo tanto todo lo que él empiece a hacer en su vida se traducirá en cómo tener una empresa. Sutilmente tú lo estarás llevando a construir su propio negocio. No sabemos de qué, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, no lo vamos a obligar, simplemente inconscientemente le estaremos inculcando valores de liderazgo, valores de independencia financiera, mentalidad empresarial. Con esta frase, con esta simple frase que parece una tontería, sus hijos crecerán creyendo que tener una empresa es normal, incluso aunque sus propios padres trabajen en limpieza, incluso aunque sus padres sean obreros en una fábrica. Y todas sus acciones estarán encaminadas a hacer algo que para él es normal y para él será normal porque usted se encargó de plantar esa semilla en su cabeza. Y esta sugerencia se la hago a menos que usted piense que trabajar toda la vida para otro en algo que odia es la mejor forma de recoger los frutos de esto que llamamos economía. Tercero, y esta está conectada con la segunda, enséñenles a ser emprendedores, inspírelos, motíbelos a tener su propio negocio. Inspírelos por ejemplo con las fabulosas historias de los emprendedores tecnológicos, con las historias y las biografías de los fundadores de Facebook, con la biografía de Steve Jobs, con la biografía, con las historias de los creadores de YouTube, de Twitter o de LinkedIn. Son cosas que sus hijos entenderán, son cosas que sus hijos apreciarán, son cosas que sus hijos manejan, son cosas que sus hijos asimilarán fácilmente y ellos podrán tener un ejemplo que es grande, ellos podrán tener un ejemplo que es ambicioso, ellos podrán creer que también lo pueden lograr. La tecnología y el internet son algo que los jóvenes entienden, las redes sociales son algo que los jóvenes dominan. Muéstrales cómo hay miles de jóvenes emprendiendo simplemente con un canal en YouTube, emprendiendo simplemente con una cuenta de Facebook, de Twitter y de Instagram. Muéstrales ese mundo, muéstrales esa otra visión de ese mundo y que ellos lo comiencen a descubrir. Enséñele que las redes sociales no son únicamente para saber lo que están haciendo tus amigos. Enséñeles que las redes sociales es un mecanismo perfecto para emprender, para ganar su propio dinero, para monetizar su talento, para poner en marcha cualquier proyecto, para poder materializar cualquier idea. En internet sus hijos se pasarán horas enteras de ocio buscando porno o perdiendo el tiempo, o buscando o investigando cómo emprender. Usted no los puede controlar todo el tiempo, por esto le sugiero, aléntelos suavemente, no forzándolos suavemente, llévelos a conocer esta otra cara de internet, la cara del emprendimiento, la cara de la prosperidad, la cara de cómo conseguir las metas, la cara de cómo realizar proyectos, la cara de cómo monetizar su talento. Llévelos suavemente por este camino. Cuarto, enséñeles a ganar dinero. Explíqueles de forma pedagógica que la manera más fácil de comprar algo es vendiendo algo. Observa por favor las palabras que estoy diciendo, la forma más fácil, programación mental, programación neurolingüística. Dígales que la forma más fácil de comprar algo es vendiendo algo. Ofrézcale ideas de cosas para vender. Usted estará plantando la semilla para hacer negocios, porque vender es hacer negocios. Hágale los números, por ejemplo, dígale esto. Si vendes esto que vale 5 dólares, te ganarás un dólar por cada unidad vendida. Por lo tanto, si vendes 20 unidades, te ganarás 20 dólares. Él se emocionará porque estoy completamente seguro que para él 20 dólares es mucho dinero. Pero el dinero no será lo más importante. Lo verdaderamente importante vendrá con la sensación de la primera venta, la sensación de obtener el primer beneficio, un beneficio que es suyo. Esto él nunca lo olvidará. Quinto, enséñele a sus hijos a utilizar el dinero. Ya le enseñó cómo ganar dinero y probablemente ellos ya hicieron la primera venta y ahora mismo tienen 20 dólares en sus bolsillos. Enséñele, por lo tanto, a capitalizar, es decir, a reinvertir. Pero también enséñeles a retener. Dígales, explíqueles, enséñeles que se podrán gastar una parte, pero que no se lo podrán gastar todo. Dile, si te lo gastas todo, terminarás como la mayoría de las personas que llegan a los 65 años, quebradas y en la ruina. Incluso para que su enseñanza sea aún más pedagógica, llévelo a una de las zonas más grises y más pobres de la ciudad. Permita que camine por esa zona, permita que la conozca, permita que identifique las personas que viven allí y a continuación pregúntele lo siguiente. ¿Te gustaría vivir así? ¿Te gustaría vivir aquí? ¿Te gustaría terminar así? Dígales, toda esta gente está así porque tenían el plan equivocado. No hacían negocios, no capitalizaban, no ahorraban y no invertían. Se gastaban todo lo que tenían y terminaron aquí. No piense que su hijo se va a traumatizar porque usted le está diciendo esto. Estoy seguro que ha visto cosas peores en internet y en la televisión, pero en cambio usted le estará ofreciendo una lección que le servirá toda su vida. Sexto, si su hijo decide emprender, téngale paciencia. Cuando un joven decide emprender, por ejemplo en internet, decidirá por su propia cuenta pasar largas horas frente al ordenador. No querrá salir a la calle, no querrá ni siquiera salir a jugar, será un niño raro, un niño o un joven muy raro. Usted tendrá dos opciones, sabotearlo o apoyarlo, ayudarlo volviéndose cómplice de su proyecto, preguntándole en qué le puede ayudar. Miren, yo tengo 38 años y todos los de mi generación sabemos lo rápido que se pasa la vida y también lo fácil que se pierde el tiempo. Rápido llegan a los 20 años y mucho más rápido pasan de los 20 a los 30 años. Y muy rápido también se comienzan a acariciar los 40 años. Cuando menos nos damos cuenta, estamos cerca de la mitad de nuestra vida y tenemos dos situaciones posibles. O hemos logrado algo o no hemos logrado absolutamente nada. Yo me hice libre a los 33 años y he disfrutado mucho más los últimos 5 años que siendo joven, sin un duro ni siquiera para salir a la esquina. Imagínense una persona que se hace libre financieramente a los 18, a los 20, a los 25 o a los 30 años. ¿No es increíble? Ese es el verdadero potencial cuando un joven comienza a emprender, cuando un joven comienza a hacer negocios, cuando un joven comienza a desarrollar valores de liderazgo y mentalidad empresarial desde temprana edad. Tiene el potencial de comenzar a disfrutar la vida desde temprano. Si usted es un padre o una persona común y corriente, podría pensar que está desperdiciando su juventud, pero está equivocado. Lo que está haciendo es aprovechando su juventud. En este sentido, vamos con el séptimo punto. Nunca acostumbre responderle a su hijo cuando le pida algo con lo siguiente. No tengo dinero. Le sugiero cambiarlo mejor por esta frase o por esta respuesta, diseñemos un plan para lograrlo. Lo primero, cierra cualquier alternativa. Lo segundo, pone el cerebro a funcionar para lograrlo. O si quiere ir un paso más allá, dígale algo como lo siguiente. Vamos a construir un activo o vamos a vender algo que nos permita comprarlo. Estará cambiando una cosa por otra. Estará utilizando la imaginación. Estará enseñándole a crear un proyecto. Estará enseñándole a ponerse metas. Estará enseñándole el valor del esfuerzo. Le estará enseñando disciplina. Le estará enseñando a valorar las cosas. Le estará enseñando que puede lograr todo lo que se proponga. Si por el contrario, usted le contesta siempre no tengo dinero o me vio cara de banco, déjeme decirle que usted es un padre tóxico. Usted es un padre de mente pobre. Octavo, nunca les des a tus hijos todo a cambio de nada. Y para que se comprenda un poco mejor, ofreceré una experiencia personal. Una de las compañías bursátiles en la que yo trabajaba tenía dos socios fundadores. Y algunos de los hijos de estos socios trabajaban en la misma compañía, ocupando cargos de jefatura o ocupando el cargo de corredores de bolsa. Pero uno de los socios le ofreció a sus hijos un tipo de educación diferente al del otro socio. Observen que los dos socios son ricos. Los dos socios tienen empresa. Pero uno le dio una educación diferente al que le dio el otro socio a sus hijos. Uno de los socios le enseñó a sus hijos el valor de la responsabilidad personal, el valor de emprender, el valor de que se lo tenía que merecer, el valor de que se tenía que esforzar. Y una de las maneras en la que le enseñó a sus hijos este tipo de valores fue iniciándolos a trabajar en su propia compañía. Pero no en cargos de jefatura, sino como mensajeros o como auxiliares administrativos. Con el objetivo de que ellos conocieran desde abajo cómo funcionaba la compañía. Por el contrario, el otro socio le ofreció otro tipo de educación a sus hijos. Ellos no entraron como mensajeros a la compañía, sino que directamente los metió en cargos de jefatura, en cargos de responsabilidad o en el cargo de corredores de bolsa. Ellos no comenzaron desde abajo como los hijos del otro socio. ¿Cuál era la diferencia? Que unos ganaban buen dinero, se esforzaban, se lo merecían, hacían el trabajo extra y los otros no trabajaban lo suficiente, no hacían el trabajo extra. Ellos creían que ya habían nacido con el derecho, ellos creían que ya habían nacido mereciéndolo todo. Por lo tanto, unos ganaban buen dinero y eran responsables y además eran buena gente y los otros no ganaban buen dinero. Tenían cero responsabilidad personal y además eran personas muy conflictivas. Observen que la diferencia como padres no es el dinero. La diferencia que como padres podemos hacer en nuestros hijos está en los valores que les inculcamos. Desde pequeños, respeto del dinero, respeto de su responsabilidad personal, respeto de su capacidad para emprender, respeto de su capacidad para intentar merecer las cosas, respeto de su capacidad para esforzarse más, para caminar la milla extra. Era un tipo de educación diferente el que le dio el uno y el que le dio el otro a sus hijos. En una ocasión yo pude ver las comisiones que ganaban los hijos del otro socio, el que no les inculcó el valor de la responsabilidad, el valor del esfuerzo y el valor del merecimiento. En una ocasión pude ver las comisiones que ganaba uno de ellos y era de aproximadamente 5 dólares mensuales. Imagínense un corredor de bolsa que gana en comisiones. En un mes, 5 dólares. Yo solamente podía pensar en lo siguiente. Es necesario ser muy inútil para ganar en un mes como corredor de bolsa únicamente 5 dólares. En aquella época yo me estaba volviendo rico como corredor de bolsa. Pero ella, que era la hija de uno de los dueños, que llevaba muchos años como corredora de bolsa, que supuestamente era su propia empresa, únicamente generaba para la empresa de su padre 5 dólares en comisiones. Era absolutamente inútil. Era totalmente opuesto a lo que podía haber en los hijos del otro socio. Como padres, nosotros somos responsables de inculcar en nuestros hijos los valores del liderazgo, los valores del emprendimiento, los valores de la responsabilidad personal, los valores del merecimiento. En muchas situaciones, los jóvenes se convierten en unos fracasados, se convierten en personas pobres, limitadas mentalmente, porque sus padres se han encargado de convertirlos en inútiles. Y para terminar, noveno, haga todo lo posible por convertirse en el héroe, por convertirse en el ejemplo de sus hijos. Conozco muchas personas que han tenido un gran éxito a pesar de tenerlo todo en contra. Conozco muchas personas que han superado graves dificultades. Dificultades de tipo económico, dificultades de tipo familiar o dificultades que tienen que ver con su salud para los hijos de estas personas. Los héroes no son Superman, no son Batman y no es la Mujer Maravilla. Los héroes, el gran ejemplo de los hijos de estas personas, son sus padres. Los jóvenes no son tontos y cuando crecen, saben y entienden que ellos tienen la vida que tienen, disfrutan de los placeres que disfrutan, tienen las comodidades que tienen y su vida ha cambiado como ha cambiado gracias al esfuerzo de sus padres. Gracias a que sus padres hicieron un gran esfuerzo. Gracias a que sus padres superaron graves limitaciones. Limitaciones de tipo educativo, limitaciones de tipo mental y limitaciones de tipo familiar y económica. Los jóvenes no son tontos. Se pueden hacer los tontos, pero no lo son. Ellos se entienden y comprenden cuando sus padres son perezosos, cuando sus padres tienen vicios, cuando sus padres tienen malos hábitos. Ellos entienden que viven mal o que viven bien gracias a sus padres. Y cuando entienden que sus padres tienen malos hábitos, cuando entienden que sus padres no son un buen ejemplo, ellos huyen, ellos rechazan, ellos los evitan, ellos evitan darlos a conocer a sus amigos, ellos evitan llevar a sus amigos a sus casas, ellos evitan combinar lo que viven en la casa con lo que viven en la calle, combinar lo que aprenden en la casa con lo que aprenden en la escuela. Y a propósito, te debo hacer las siguientes preguntas. Preguntas que probablemente serán incómodas. ¿A sus hijos les da pena llevar a los amigos a su casa? ¿Por qué es fea? ¿Por qué está sucia? ¿Por qué es pobre? ¿O por qué llevan sin renovarla 10, 20 o 40 años? ¿En su casa es frecuente discutir por temas económicos? ¿Por qué hace falta el dinero? ¿Sus hijos siempre se tienen que privar de cosas de las que sus amigos no se tienen que privar? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es sí, le invito a aprender lo que tiene que aprender para prosperar. No estamos hablando de valores porque estoy seguro que usted les da amor, les da comprensión y les tiene paciencia. Pero estamos hablando de economía, estamos hablando de superarnos, estamos hablando de prosperar, estamos hablando de desarrollo personal, estamos hablando de avanzar en la vida. Y para lograr este tipo de cosas, usted tiene que aprender lo que tenga que aprender para avanzar, para prosperar, para lograr cosas diferentes, para hacer cosas diferentes. Usted tiene que aprender lo que tenga que aprender para darle a su familia la vida que ellos merecen tener. Usted tiene que aprender lo que tiene que aprender para convertirse en el héroe de sus hijos, para ser el ejemplo de sus hijos. Que su historia sea la que sus hijos quieren contar, que su casa sea en la que sus hijos quieren estar, que su vida sea la que sus hijos quieren tener. Hasta pronto. Hasta pronto.